España, donde los obispos están apoyando la regularización masiva de inmigrantes, España donde en un tiempo fue en la que nos dio la pauta del catolicismo, ahora es protagonista de varios escándalos, escándalos que no tienen explicación. El día de hoy vienen los obispos de Malaga a decirnos que no tienen nada que ver con la profanación de una catedral. Vamos a verlo a continuación. Habemos Papam, Cardinalem Fratzinger. Mis hermanos en Cristo, ahora resulta que según ellos, esto no tiene nada que ver con ellos. Es decir, los obispos nos hacen responsables de la profanación que se hizo en un templo en ese lugar en Malaga. Vamos a verlo a continuación y te muestro la reflexión porque ya están agarrando esa costumbre de decir pobrecitos de mí, yo no tengo nada que ver, pero vamos a verlo, vamos a ver la oportunidad. La diócesis de Malaga se ha desmarcado de la grabación de un videoclip que tuvo lugar en la catedral de la iglesia de San Pedro, sede del arquidiós, sede de la archicofradía de la expiración. Desde el fin de semana circula por las redes sociales un video de la tienda de ropa de una marca conocida que se llama Zara, ubicada en el centro de Malaga, en donde aparecen varios modelos de ropa grabados en varios lugares de la ciudad, entre ellos la catedral y la iglesia de San Pedro. Según medios locales, hay testigos que aseguran que el perímetro de la iglesia de San Pedro estaba acotado para el rodaje del videoclip. Puentes del arquidiós y de la expiración señalan a los medios de comunicación que la tarde en ningún caso habían autorizado grabar este video y que por tanto tampoco habían cobrado nada por ello. La polémica se desató a la semana siguiente cuando varios testigos afirmaron a los medios de comunicación que la iglesia estaba acordonada por una grabación, precisamente uno de los días más relevantes para la archicofradía. Por su parte, la diócesis de Malaga ha emitido un comunicado junto con el cabildo de la catedral de Malaga tras conocer con preocupación y tristeza la difusión por redes sociales de un presunto video publicitario que, bueno, de una conocida cadena de moda. El episcopado lamenta y expresa su más contundente rechazo a la utilización irrespetuosa de las imágenes devocionales y lugares sagrados para la elaboración de un video con intereses comerciales que difunde gravemente los sentimientos religiosos de muchos ciudadanos. Además, asegura que en ningún momento se ha autorizado la grabación de imágenes con este fin y por ello estudiará las medidas legales que sean necesarias para contra las empresas o personas que están detrás de estas imágenes obtenidas sin el consentimiento, así como contra de quienes ayudan a difundirlo. El obispo dice que él no tuvo la culpa. Esto es una profanación del templo. Lo utilizan para hacer grabaciones de desfiles de modas. Esto es una profanación. Díganle como quieran, pongan el nombre que quieran. Esto es una profanación. Ahora, el asunto aquí estuvo de que según la diócesis, la chicofradía, dicen que ellos no tuvieron nada que ver, que ellos no saben del asunto. Para este videoclip, que corresponde a esta cadena de ropa de moda que está en el centro de la ciudad. Hay que tomar con claridad esta situación. El obispo dice que no sabe, que él se desmarca, que no se autorizó esto, que no se pidió permiso. Entonces, ¿a quién va a despedir? ¿A quién va a sancionar? Porque esto provocó una herida de sentimientos terribles a los católicos, pero lo malo es que hay una cosa que tenemos que recalcar. En España no es la primera vez que se graban cosas en catedrales o en templos. Hay muchas evidencias de que en España se han prestado templos y se han grabado videoclips y escenas de videos no muy acorde con la religión. Y se han grabado. Y están las evidencias en las redes sociales. Ahora, La diócesis no se había pronunciado hasta que salieron medios de comunicación informando que hubo testigos oculares que aseguran que la iglesia estaba rodeada con perímetro para permitir, para poder grabar este clip. Entonces, la gente se dio cuenta. El obispo lo niega. De acuerdo, de acuerdo. Pero la gente se dio cuenta. ¿Cómo hacemos ahí? Tenemos un gran problema porque la gente dice que lo vieron. Y cuando se graba un video de este calibre, de esta profanación, en la catedral de San Pedro. Es catedral. A ver, déjame ver. Ah, sí. En la capilla de San Pedro. Y en la catedral y la iglesia de San Pedro. La catedral entre la ciudad y la iglesia de San Pedro. Bueno, entonces cuando se graba esto, son personas con profesionales. No con camaritas como la mía, que son de celular. No pues, aquí son personas profesionales. Que hacen su trabajo bien. Que graban con todos los efectos y con todas las luces. Y con todos los lentes y la tranquilidad posible. El asunto es que no nomás ha pasado aquí, sino en todos lados, en varias partes de España. Se han grabado así. Y es hasta que empieza el alboroto de la gente cuando los dignísimos obispos se asoman a decir un comunicado. Diciendo, yo no tuve la culpa. Yo no permití esto. Yo no sabía. Pero curiosamente, a nadie despiden. O sea, no hay ningún responsable. Nosotros no queremos ver o como jactarnos de quien va a pagar las consecuencias. No, no. Pero sí hay un responsable de esto. Te aseguro que no le hace nada. Porque es un hecho que se repite y 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 se repite en otros templos. Y otros templos y otros templos. Y sigue otra vez y otra vez y otra vez. Y están haciendo esto y nadie dice nada. Nadie. Nadie porque no hay. Ahora, es muy raro que vayan a grabar un templo. Y que nadie sepa. Que el cura no sepa. Que el encargado no sepa. Con ese tiempo de los celulares. Whatsapp o aplicaciones. Que no se extienda esto. Y que el adiós y se les diga. Yo estaba dormido y no supe ni a qué horas. Yo creo que eso es difícil de creer. Y se siente como que nos quieren dar a tole con el dedo. Así lo veo yo. Yo así lo veo. Pero cada quien puede sacar su conclusión, ¿verdad? Pero así se parece. Así se puede ver. No es como que no es creíble esto. Se repite en varias partes. Los obispos se hacen de los que no saben. Y tenemos un problemón. Y sacan un comunicado como para calmar a las personas. Creo que deben ser los obispos más contundentes. Porque el pueblo ya no se come sus comunicados. Y creo que el pueblo ya no merece un simple comunicado. Merece respuestas. Los templos se están profanando. Y cada vez sirven más de burla. Y yo creo que con un comunicado como el que hacen los obispos. No es suficiente. Solo aumenta más la desconfianza del pueblo para con sus obispos. Chau. 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 Chau.